La Palma demanda más investigación y formación sobre las variedades de nuestros viñedos locales, que se realicen investigaciones y estudios para conocer el potencial de estas variedades, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático que se avecina, porque para los investigadores nuestras variedades locales afrontan mejor que otras el cambio climático. Esta fue la principal conclusión de una nueva jornada del Rewain, que el Aula de Noturismo y Turismo Gastronómico de la Universidad de La Laguna celebró en el municipio Palmero de Garafía, con la colaboración de la Asociación de Catadores El Almud, de reciente creación, el Ayuntamiento del Municipio y el Cabildo de La Palma, a la que asistieron unos 40 profesionales. Los ponentes de Cataluña, Portugal, Lanzarote, como los bodegueros, enólogos y viticultores, junto a los representantes de la denominación de origen Vinos La Palma, el Ayuntamiento y el Cabildo, son conscientes del momento del sector de la calidad de los vinos y la atracción que están teniendo por sommeliers, restauradores, comerciantes y profesionales dentro y fuera del archipiélago. De ahí la importancia que tiene apostar por el potencial de las variedades locales, porque sus vinos serán muy diferentes y únicos. Hay diferentes zonas en el mundo que pueden hacer frente con sus varietales al cambio climático. De entrada, cualquier variedad local, de cualquier ubicación en el mundo puede hacer frente, porque es una variedad más adaptada al hábitat en cuestión. Claro, lo que se ha plantado hasta ahora eran varietales, sobre todo foráneos, Cabernet Sauvignon, esto era francés, Pinots, Merlots, pero de entrada ya cada zona o cada zona vitivinícola, si recupera sus varietales locales, puede hacer frente al cambio climático. Entonces es bueno para esto, porque sus varietales pueden contribuir en dos aspectos que actualmente pueden ser muy importantes. Uno es la homogenización de los vinos, es decir, ofrecer al consumidor mucha más variedad de vinos, mucho más sabores diferentes y, por otro lado, vencer al cambio climático o mitigar el cambio climático más que vencer. Vencer no se va a vencer, pero sí que se puede mitigar. Pasa porque se pongan un poco las pilas y que certifiquen todo lo que no está certificado, registren y certifiquen lo que se va descubriendo, porque hay mucho varietal que no tiene nombre. Los que hemos hecho estudios desde la Universidad de La Laguna o desde la Universidad Robert y Virgili, estamos encontrando lo que bautizamos como desconocidas. Todo esto se tiene que trabajar, se tiene que ver qué potencial tiene, si vale la pena registrarlo y certificarlo. Hombre, yo creo que dijo una realidad, que el cambio climático existe, aunque muchas veces no lo queramos creer, porque siempre las cosas que no nos gustan las intentamos apartar y hay que ser conscientes del privilegio que tiene Canarias de tantos siglos de historia con la viticultura, de nuestro clima y ahora más que nunca apostar porque sea reconocido a nivel mundial, como bien Francesca explicaba. Creo que son cosas muy importantes y que se acerque todo lo que se va avanzando a la población y que poco a poco se vaya haciendo el mundo del vino un poco más grande. Sin lugar a dudas, hay que apostar por las variedades locales y por las más olvidadas y las más raras, porque de ahí de la diferenciación y de conseguir algo que ya prácticamente estaba olvidado, podemos que nuestra riqueza aumente y nuestro prestigio y nuestro amor como ser humano por conseguir que algo que estaba a punto de desaparecer no desaparezca. Sí, eso es importante el varietal, también las condiciones y la orientación de las comarcas, por ejemplo en este caso en la zona norte de la isla vamos a mejor, porque estamos a una altura que los viñedos están casi todos por encima de los 1.100 metros y eso es beneficioso. Hoy en día la viticultura de alta montaña o en altura se está imponiendo en Europa y en España también. Pues siempre se aprenden cosas, se comparten experiencias y creo que es agradable compartir experiencias y estamos moviéndonos en mi filosofía. Sin duda, desde la bodega del noroeste siempre llevamos aportando por los hoteles locales y haciendo monovariatales ya desde hace años. Sí, es importante que las islas menores lleguen también la formación y compartir experiencias con otros bodegueros y enólogos y técnicos de otras zonas de España y del mundo. Desde luego tenemos una variabilidad de viñedos aquí brutal, eso tenemos que aprovecharlo. No hay más que ver la conferencia de Francesca, donde todos los focos están puestos hoy en Canarias, en nuestras variedades, porque tenemos mucho por donde pelear, tenemos esa diferenciación por un lado y desde luego la posibilidad de dentro de esas variedades poder luchar contra el cambio climático, que es algo que vivimos hoy muy de cerca y que Canarias se verá bastante afectado. Exacto, ahí en Lanzarote la verdad es que es admirable el trabajo del viticultor, ver cómo a partir de un desastre, como pudieron ser unas erupciones hace 300 años, han generado todo un sistema de cultivo y prácticamente lo único que se cultiva en Lanzarote ha sido de nivel industrial, entre comillas, es el viñedo, la viticultura. La Asociación El Almud ha firmado recientemente un convenio con la Universidad de La Laguna para llevar a cabo una serie de actividades formativas que se han estrenado con este Rewind. Cuenta con el apoyo del Cabildo de la Isla y del Ayuntamiento de Garafía. Doy una valoración muy positiva, creo que las experiencias y el estudio que nos han presentado nos ayudarán en el futuro a valorar y saber promocionar los productos locales, no solamente de la isla y del municipio, sino de las islas en plural y que nos beneficiará a largo plazo. Si aquí estaban arraigadas y que tienen esa capacidad de cambio, aparte de que ya aquí en la isla todos o la mayoría trabajan con variedades locales, creo que es ese plus o esa garantía de conservar ante este cambio que se nos viene encima. Bueno, yo creo que es un acuerdo importante de manera de traer formación a la isla y al municipio y un poco a seguir creciendo y no solamente crecer, sino establecernos como un punto sólido para la formación, las catas, el conocimiento del producto total en la mesa y anterior a él. La peculiaridad de los vinos de Canarias está asociada a las variedades locales con las que se trabaja, siendo una cuestión clave a la hora de promocionar y comercializar por la diferenciación que marcan a quien los prueba. Por ello, es importante la apuesta y el trabajo por descubrir todo lo que nos pueden dar nuestras variedades locales. Y ahí, todos los agentes, Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Universidad, Cabildo, Ayuntamiento, junto a los viticultores, tienen una oportunidad para sacarle a nuestros viñedos locales todo su potencial y hacer únicos nuestros vinos en el mundo. Y bueno, sobre todo desde el Consejo Regulador venimos defendiendo la utilización de los variedades locales desde siempre, desde su creación, por el propio concepto de denominación de origen y por la propia filosofía que ello conlleva. Entonces, bueno, muy bien. Y verlo desde el punto de vista científico nos da esas herramientas que quizás nos hacían falta para defender lo que llevamos tanto tiempo defendiendo. Hombre, eso siempre hay interés y eso nunca se termina, ¿no? Siempre estamos en continua formación porque es así la vida misma. Pero sí que es verdad que, bueno, pues estos estudios que se han puesto, que han salido de la universidad pues se valoran de forma muy positiva y sobre todo que lleguen al ciudadano de a pie porque muchas veces los estudios pues se quedan en cajones, ¿no? Y bueno, que se difundan y se vea pues realmente lo que se está haciendo. Lugares como La Palma, que bueno, pues es una de las denominaciones de origen de Canarias en las que en su reglamento no se permite la utilización de variedades foráneas. Entonces eso pues pone realmente, pues nos da más herramientas para seguir luchando y apostando por nuestras variedades locales. Pues ha valido la pena, sinceramente, el estar transfiriendo conocimiento y experiencia de los ponentes que hemos tenido en el día de hoy con la gente de La Palma ha sido importante. El sector palmero necesita, y así lo ha pedido hoy, que necesita formación, necesita reciclarse y tener esta sesión de hoy, este encuentro Rewind, ha sido muy importante. Se han puesto en valor las variedades de aquí, de Canarias y yo creo que es importante que ellos siempre tengan esa argumentación y justificación para la comercialización de sus vinos. Hay un concepto, una cosa que nos hemos quedado y que ha sido generalizada por todos los que han participado y es la investigación. El sector del vino de La Palma necesita una investigación para conocer sus variedades, realmente para un poco asesorar a esos bodegueros o esos viticultores que quieren presentar o quieren plantar variedades aquí en La Palma, adaptadas no solo al territorio, sino también, como decimos, al cambio climático que nos está afectando y creo que es importante conocer y tener esa investigación para poder asesorarles bien, claro está. En Galafía, por ejemplo, ha sido muy importante la recuperación de terrenos para dedicarle al cultivo de la vid porque se han recuperado terrenos que estaban en estado de abandono, se han aumentado muchísimo los terrenos cultivables gracias al vino, a la fama que ha cogido el vino palmero y eso es una, bueno, de entrada una defensa muy grande para descargar, por ejemplo, a los incendios forestales que en los últimos años hemos sufrido en La Palma mucho y también se ha visto muy afectada la producción vinícola en la zona sur, en Fuencaliente, en Mazo, en la zona del Paso, del Valle, por este tipo de problemas. Contamos con la suerte de que muy pocas producciones, por ejemplo, son todas sostenibles, prácticamente sostenibles, no se usa el regadío para la viña, en muy poquitos sitios se utiliza y eso contribuye a, desde luego, mejorar todo lo que es la calidad del medio ambiente que aquí en La Palma es muy bueno de por sí y ahí se mejora aún más. La jornada de trabajo concluyó con una cata comentada entre los 40 participantes enólogos bodegueros que expusieron sus vinos y donde se pudo conocer las peculiaridades de cada uno, su diferenciación y lo que los hace únicos, no sólo en Canarias, para el mercado fuera de las islas, en una cata coordinada por la sommelier Noelia Morales. Gracias por ver el video.